Dime si estoy soñando o estoy despierta Quiero decirte tanto con mi canción ¿Por qué cuando me miras? Mi alma queda en tan desesperante confusión Dime por qué al cantarte en tus ojos Un mundo de ilusiones desconocido Que rellenaba mi pecho de emociones Que jamás en la vida había sentido No fue el deseo ardiente de desarte Ni la febril locura de la pasión Más no podré cantar más en mi vida Sin unito recuerdo a mi canción Que rellenaba mi pecho de emociones Que jamás en la vida había sentido No fue el deseo ardiente de desarte Ni la febril locura de la pasión Más no podré cantar más en mi vida Sin unito recuerdo a mi canción Sin unito recuerdo a mi canción ¡Bravo!